¿Quieren que nos metamos en harinas con el eslabón perdido y Ábalos? Que efectivamente, o sea, le ves tú en la puerta de un puticlub y vamos, te encaja perfectísimamente. Bueno, miren, el juez abre el camino a que el Supremo investigue a Ábalos al incorporar la auditoría de Puente al caso corto. El exministro denunciará ante la justicia que la auditoría incumple los requisitos de objetividad e independencia. El PSOE transmite a Ábalos que Puente decidió en solitario sobre la auditoría, pero el exministro no lo cree, el cerco se estrecha. El juez Ismael Moreno solicitó al Ministerio de Transportes que le entregue una copia de la autoría encargada por Óscar Puente acerca de los contratos con la empresa central del caso Coldo. Durante la etapa de su antecesor, José Luis Ábalos. Y analizar rápido porque no sabéis la cantidad de noticias sobre este asunto que traigo que os van a encantar. Y para ustedes, menudo viernes van a vivir. Va rápido, cuesta imaginar que tiene que haber detrás, se tiene que caer mal a matar. Yo creo que Ábalos va a ser el siguiente Daniel Sancho en el que le dicen, tranquilo, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y le puede caer un collejón, porque una cosa es discutir, la cosa son los papeles. Puede haber documentos, Ábalos es un pirata del Caribe y con pinta de puerta de Puticlú no hay duda. Las maquetas de Daisy no se ha aclarado todavía, tiene currículum, quizá siendo simplemente el esclavo de su amo. Bueno, yo creo que Ábalos no va a tirar de la manta, porque además no tendría que tirar de una manta, tendría que tirar de una carpa, una carpa gigante. Del circo. Y no va a haber fuerza suficiente. Pero bueno, a mí lo que me hace mucha gracia es que la auditoría es independiente, hecha por propia iniciativa del ministro Puente. No se lo cree nadie, es decir, ahí no mueve un dedo. Es que decir, no dicen ni hola a no ser que el jefe les diga, puedes hablar. Es así, es el circo de las focas. Sí, pero tú fíjate que ahora se van a enzartar entre los dos. O sea, es que al final, el trilero de la Moncloa, al final va a saber jugar. Porque es que Puente se ha erigido en el nuevo príncipe. Es el príncipe, es el matoncillo de su personísima, ilustrísima persona que es el Pedrito Sánchez. Entonces, ahora mismo está desde arriba haciéndole así, diciendo, ahora mira, estoy yo aquí. Y te voy a auditar, porque me lo ha pedido el jefe. Toma, es así. Es de patio de colegio, pero sí es así. Los tres pensamos eso, pero pongámonos en el caso en el que como es un poco como es Puente, se ha echado al ruedo. Ha dicho, pues me cago, me cae mal. No, no. No es tan valiente. Es un superviviente nato. Es un gorila, pero un gorila de los que no se pelean con el jefe. Claro. Es un gorila. Este se lía tortas en Valladolid. Con alguien, un tercero. Pero con el jefe hace genuflexión. Te has visto las mismas aquellas de los gánsteres que dicen, es que me ha hecho no sé qué, no puedes tocarle porque está bajo protección. Pero no puedes decirle, Oscar Puente. Es que ha hecho esto y me ha robado y me ha prendido fuego a mi local, ya, pero está bajo la protección. Esto funciona así. Bueno, el PP está, bueno, lo que dice el PP es en contra de lo que dice nuestro Javier Venegas. Dice que puede tirar de la manta por verse señalado en la auditoría de Puente. Yo ahí pienso como Javier. Que no, ¿verdad? Creo que el PP cree que los reyes son los padres y que esto va a ser así. No, pero es que no lo cree. Él espera igual. Pero le viene muy bien. Porque es que el PP, como no hace nada, como todo este tiempo prácticamente ha hecho prácticamente nada, pues le viene muy bien decir, no, va a tirar de la manta este y ya veréis que bien todo. ¿Y por qué no tira también de la manta? Que sería más corto el camino. No, pero por ejemplo, es decir, dice eso al mismo tiempo que sale diciendo Borja Xenpera, al que creo que, esto no te lo tomé mal Borja, pero creo que le llaman el bonito del norte a Borja. Pero llega Borja y le dice el jefe, el otro jefe, le dice, ven Borja, ven, tienes que decir esto. El ojo con el ojo tapado, porque han operado y, bueno, madre mía. Un drama. ¿Qué folclórica? Porque no tenía nadie. ¿Qué folclórica? Está tuerto el jefe, ya no hay nadie. Entonces, bueno, sale y dice, nosotros no vamos a llamar a la comisión de investigación a Begoña Gómez, porque nosotros hacemos la oposición a Sánchez. Vamos a ver, en toda democracia medianamente que se respete a sí misma, si hay un particular implicado en cuestiones de tráfico de favores con el poder, claro que el Congreso lo llama a una comisión, por supuesto, pero que lo que están diciendo es, de cierta forma, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Entre bomberos, pero luego va, o sea, llega Semper, efectivamente, además lo contamos en este programa, y escuchamos al tío, efectivamente, no, no, nosotros hacemos oposición a Sánchez. Llega Tellado al día siguiente y dice, vamos a llamar a Begoña Gómez. Y dice, bueno, chicos, o sea, no sois creíbles, no merecéis cobrar un sueldo, ni el gobierno, ni la oposición. Porque no se crean un grupo de WhatsApp y se coordinan, porque también... ¡Qué buena idea! No creo que sea tan complejo. No, es que... Desautorizó al alcalde de Badalona por decir algo contra la inmigración ilegal. O sea, van cada uno por libre. Y luego, el jefe es el jefe. Aquí estamos diciendo, yo coincido con vosotros dos, en que el líder del PP y del PSOE instruían a los de abajo. Pero, ¿quién instruye a los líderes del PSOE? Gracias.